Para rimar hay que jugar con las palabras, con las palabras Para rimar hay que jugar con las palabras, con las palabras ¿Con qué rima dado? Rima con cuadrado ¿Con qué rima pan? Con azafrán ¿Con qué rima pera? Con la verdulera ¿Con qué rima mente? Con inteligente Para rimar hay que jugar con las palabras, con las palabras ¿Con qué rima escribo? Con coletivo ¿Y con bailarín? Rima saltarín ¿Con qué rima hola? Con cacerola ¿Y con un ratón? Rima un león Todas las palabras de esta canción riman con tus sueños y el corazón ¿Con qué rima nunca? Rima con peluca ¿Con qué rima? Rube, con sube que sube Para rimar hay que jugar con las palabras, con las palabras Para rimar hay que jugar con las palabras, con las palabras Todas las palabras de esta canción riman con tus sueños y el corazón Para rimar hay que jugar con las palabras, con las palabras Para rimar hay que jugar con las palabras, con las palabras Todas las palabras de esta canción riman con tus sueños y el corazón Gracias.